¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Estas son las noticias más importantes para este inicio de semana. Comenzamos. El cerco sanitario anunciado el pasado domingo por la Alcaldía de San Salvador fue instalado este día desde las 6 de la mañana. Esta medida restringe la circulación de personas en 400 mazanas de la ciudad capital. Solamente pueden circular dentro de la zona cercada las personas que trabajan en mercados, supermercados, bancos, farmacias, hospitales y además aquellas personas que se dirijan a comprar a esos establecimientos. La medida fue anunciada luego de que el presidente Nayib Bukele pidiera a los alcaldes que tomaran las medidas que consideraran convenientes para prevenir contagios de COVID-19. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, aclaró que el cerco sanitario se mantendrá vigente por 48 horas, pero no descartó que se prorrogue por más tiempo. El gobierno dio a conocer este lunes las primeras cabinas móviles para realizar pruebas de COVID-19. El Ejecutivo aseguró que es una estrategia fundamental para cortar la transmisión del virus. Autoridades gubernamentales esperan que con la implementación de esta modalidad se logre hacer hasta 2.000 pruebas diarias. La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia agregó que las muestras serán enviadas al Laboratorio Nacional de Salud Pública, donde se procesarán y si el resultado es positivo, se procederá a buscar al paciente para darle el tratamiento adecuado. Por el momento, las cabinas móviles se instalarán en los centros de contención, aunque se tiene previsto que lleguen más unidades móviles para cubrir todo el territorio nacional. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, apuntó este lunes que la entrega de los 300 dólares a los salvadoreños afectados por la pandemia abarcará hasta el presente mes de abril y aclaró que luego habrá que buscar otros mecanismos para ayudar a la población afectada. El ministro explicó que el gobierno no tiene la capacidad de seguir subsidiando a los salvadoreños mientras siga vigente la pandemia de COVID-19. Expuso que en lugar de esa prestación en efectivo se está valorando entregar canastas con insumos básicos. Para entregar los 300 dólares a cada salvadoreño, el Ejecutivo dispuso de un préstamo de 450 millones de dólares. Para implementar nuevos mecanismos de ayuda, las autoridades aseguraron que estudian todavía de dónde sacarán los fondos que permitan financiarlos. Luego de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, autorizara a los condados a reabrir espacios públicos, varias playas permitieron el acceso a turistas, pese a que en ese estado norteamericano se contabilizan más de 25 mil infectados y unos 750 muertos por COVID-19. Jacksonville fue uno de los condados en los que se vio más gente en zonas paradisíacas. El alcalde de esa localidad, Lenny Curry, autorizó el acceso periódicamente en las playas. Ahora se puede ver personas caminando, montando en bicicleta y paseando a sus mascotas. Estas medidas parecen ir conectadas con las anunciadas por el presidente Donald Trump, quien planea una apertura gradual de la economía a partir del próximo mayo. Gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Noticias LPG y por favor recuerde quedarse en casa para evitar que usted o su familia contraigan el coronavirus. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.